¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Pueden ir colocados donde el jinete quiere? Sí, es la ventaja que tenemos que los caballitos corren como los pongas adelante, atrás, de cierre. Es la ventaja que tenemos de los dos caballitos. Un jinete que te nota es relativamente joven. ¿Qué edad tienes? 21 años. 21 años y llevas ya algunos 3 años, 2 años montando. 2 años y medio montando. ¿Qué es la experiencia en Hipódromo de las Américas? Pues un poco difícil, pero hemos salido poco a poco y se han dado los frutos y ya estamos aquí presentes. Estar presente en una serie épica montando caballos de tu país, eso es como una estrella bien importante en el resumen de cualquier jinete. En tu caso entiendo que debe ser así, ¿no? Sí, es un orgullo para mí venir a representar a mi país. ¿Y alguna expectativa que tengas? Pues esperemos que todo nos salga súper bien como lo estamos planeando y mucho éxito para todos también.